Las 7, las 6 en Canarias, San Cornelio y San Cipriano. Estos eran muy buenos, muy buenos. Cornelio era papa, pero claro, acogía a los cristianos. Nada que ver, por supuesto, con el actual inquilino de San Pedro, que quiere ir a convocar más cayucos a Canarias. Repito, el papa quiere ir a convocar más cayucos, más ilegales a Canarias, porque evidentemente el papa no va a Canarias a decir que hace falta mano dura con la inmigración ilegal. Ya sabe, comunista, amigo de los Kirchner, odia a España, lo peor de lo peor, pues si odia a España, Ávila no ha venido, al centenario de Santa Teresa, pero a Canarias a estorbar, por supuesto, que no faltará. Bien, ¿y cómo está el tiempo mientras tanto en España? Pues hasta el jueves, que vuelven las lluvias, pues un tiempo veraniego prácticamente. En Madrid nos vamos otra vez a 30 grados, esto había bajado, ya deja de bajar. La máxima nacional sube, Badajoz 37 grados, y en la mínima, pues ahí están Burgos y Teruel, 6 grados. Bueno, la democracia peligra cuando al que gana las elecciones o las puede ganar, lo matan o lo mandan al exilio. En Estados Unidos, en pocas semanas, ya van dos intentos de asesinato de Donald Trump, que es el candidato de la oposición. En un caso, responsabilidad directa del que era presidente Biden, y sigue siéndolo, y en este caso ya responsabilidad directa de Kamala Harris. Hombre, así no basta ganar los debates. Esto de que te maten al candidato opositor, repito, esto de que te maten al candidato opositor, porque dejas que lo maten. O sea, ahora ya no estamos ante un caso raro, rarísimo, de un tío, el tío se subió a un tejado porque le dejaron subir, y le dejaron subir porque a Trump, si lo matan, bien matado está. Esta es la realidad. Y además, lo grave del asunto es que esto no creo que altere nada la percepción electoral de los estadounidenses, sino por madurez, sino porque la zanja de odio que acabaron ya en su día los Obama y Hillary Clinton contra lo que llaman los deplorables. Los deplorables son los americanos pobres. Hacen posible blancos y gente que vota a la derecha, le gusta su bandera, y cuando suena el himno, lloran. Esto, tal son gentuza deplorable. O sea, ni son inclusivos, ni son trans, ni trons, ni nada. Pero esta vez, la cosa es tan grave que, bueno, no es que ello va sobre mojado, es que han vuelto a intentar matar, ahora con más seguridades, un tirador, un francotirador. Este ya no es un joven loco, este es un demócrata, es decir, del Partido Demócrata, radicalizado, que quería matar a Trump. Si tú vas a un mitin del Partido Demócrata, lo que hace falta es matar a Trump. Si matas a Trump, se acaban los problemas en Norteamérica. Ya no habrá ni fentanilo. Bueno, sí que habla fentanilo, y estarán los mismos problemas, y qué mala, por supuesto, los agravará, porque es una inútil, a la que tenían escondida en un armario, ¿qué digo?, en una caja fuerte, para que no estorbaran la campaña de Biden, y cuando Biden ya estuvo a punto de fallecer en un debate, va y la sacan, y ahora resulta que es la inspiración de Cuca Gamarra, así está Cuca Gamarra, sigue dando entrevistas. Yo creo que da entrevistas dormida. Hoy recuerda a Maite Rico, y dice, hombre, la solución para Feijón no puede ser que Cuca Gamarra dé continuamente entrevistas, de las cuales no puede recordar ni siquiera un titular, porque la última vez que dijo algo Cuca, fue gu, 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 hizo, en fin, alegrarse a la familia, yo creo que de ahí no pasa. Pero lo de Trump es especialmente grave, porque la democracia más antigua, la que nace, el único país que ha nacido como democracia, en la historia, es Estados Unidos. Y ahora ustedes, pues no había voto para negros, mujeres, sí, sí, pero nace como una democracia. We the people, no dice we the United States, no, no, we the people, nosotros, la gente, el pueblo, de los Estados Unidos de América, convencidos de que Dios nos protege, y que hace a los hombres iguales, etcétera, etcétera. We the people. Pues the people, al the people, le ponen y le quitan los candidatos de presidente, y a la más tonta de la clase, de pronto dicen que es Marie Curie, y que le van a dar el premio Nobel, que se lo dan, se lo dieron a Obama inmediatamente antes de iniciar tres guerras. ¿Por qué? Pues porque el nivel de corrupción en la escena internacional es total. Y porque manda la progreza asquerosa norteamericana. Pero una cosa es que manipulen la información, y otra cosa es que maten al candidato opositor. Han pillado a un tío, se lo contamos ahora en detalle, pero cada vez, cada cosa que vamos sabiendo, demuestra que, bueno, primero, cuando casi lo matan, le pegan un tiro en la oreja, decían ese día, uy, eso lo ha montado él, porque es que hay gente, gente para todo. O sea, que uno va por ahí haciendo que le peguen tiros en la oreja con evidente riesgo de fallar un centímetro. Bueno, es igual, o sea, el nivel de encanallamiento de la política es el que es, y en las redes es el que es. No digamos que Trump no ha contribuido a eso, porque ha contribuido también, pero bueno, al fin y al cabo, la víctima es él, no es que mala. O sea, la víctima del primer intento de asesinato era Trump, y la víctima de este segundo, que es muchísimo más grave, también es Trump. no es que mala. El responsable del servicio secreto, mejor dicho, una tarada, que a duras penas podía balbucir tres o cuatro en grudos, porque no se aclaraba, pues bueno, una cosa, un espectáculo grotesco. Demuestra que allí la cooptación de élites por los partidos políticos ha llegado ya a un nivel de entropía, o sea, que es que solo prosperan los idiotas, decimos de España, pues anda, que está Estados Unidos como para dar lecciones. ¡Qué horror! Pero es que cuando ya casi matan a Trump, y la otra es incapaz de dar explicaciones, pues entonces dijo que por supuesto se quedaba, pero a los diez días alguien la convenció de que si se había ido Biden, pues estaría bien que se fuera también ella. Y se fue. Y nos decía, ¿a quién pusieron? Ah, no, a nadie. A nadie. Y dirán ustedes, o sea, que quieren que maten a Trump. Vamos, de eso no tengo ninguna duda. ¿Se lo han hecho ellos? Hombre, no, se supone que si lo hacen ellos lo harían mejor. Aunque la verdad, un tío con un AK-47, es decir, con un fusil ametrallador, con binoculares, con mochila, con armas, con todo, preparado en el boscajes, en todos los campos de golf, siempre donde se pierde la pelotita, pues hay ahí, hay unas matas, hay unos árboles y tal. Pues ahí estaba el hombre esperando a ver para darle esta vez bien en la cabeza a Trump. Y un policía, no está claro si es local, que ya sería el colmo, o sea, la policía local defendiendo al candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Porque ni el servicio secreto, ni el FBI, ni la policía nacional son capaces de custodiarlo. Después de un intento de asesinato hace un mes. Y rodarán cabezas. Bueno, si no rueda la de Trump, milagro será. ¿Esto qué quiere decir? Estamos ante un bastardeamiento de las condiciones de la democracia verdaderamente vertiginoso. Este tío no ha matado a Trump por una décima de segundo. Y porque un tío del pueblo que conocerá las matas esos y esos árboles vio brillar el fusil. ¿Y cuál sería hoy la situación en Estados Unidos? Ya se lo digo yo. Gran alegría. En el campo demócrata por fin ya le ha llegado y a ver a quién nombran los republicanos para que pierda con esa inútil que parece el indio ese que anunciaban antes en los estancos. Los estancos americanos antiguamente tenían un indio. Un indio grande que estaba en la puerta, un indio de madera, que tenía una cara angulosa. Antiguamente se decía que era de pescador vizcaíno. Yo he visto pescadores vizcaínos y no tenían esa cara salvo en los retratos, la raza, tal. Pero la verdad es que son como los demás. Pero el indio no, el indio es Kemala. O sea, el indio es Kemala Harris. Se ríe, con lo cual da un miedo terrible. O sea, la próxima novela de Stephen King indudablemente será la risa de Kemala. O sea, por la noche en un pueblecito que duerme en Estados Unidos se oirá una carcajada. ¡Ah! Será Kemala. Y los niños se despertarán en sus cunitas. Es tremendo. Es tremendo. O sea, por segunda vez han dejado que lo maten. Vive de milagro, pero ¿alguien cree que alguien que ha sobrevivido a dos intentos de asesinato por evidente dejadez de sus adversarios puede estar en sus cabales? ¿Alguien cree que se puede ir a una contienda democrática más o menos igualada cuando a un tío le pegan un tiro en la cabeza y luego le quieren pegar una ráfaga de ametralladora en la tripa? Pues hombre, pues no. Pues no. Pues no. ¿Por qué? Porque los deplorables no tienen derecho en Estados Unidos a elegir presidente. No están al tanto de los finos que hay que ser. No son latins, no son trans, no son trons, no están en Hollywood y no son Taylor Swift. Ardo en deseos de saber esa especie de monigote que qué mensaje sutil de pena emite hoy. ¿Saben qué mensaje van a emitir todos estos mamarrachos multimillonarios todos, todos comunistas multimillonarios de Hollywood? Ya se lo digo yo, ninguno. Ninguno. Porque el tiro a Trump es una cosa normal. Así ha degenerado la democracia americana. Repito, no es que Trump no sea también culpable, pero la fosa en Estados Unidos la acabaron los Obama, son los que mandan allí, son una aristocracia como los Kennedy en su día, pues ahora los Obama y han puesto hasta inútil al indio este de los estancos simplemente para mandar ellos. ¿Quién va a dar, quién va a hacerse responsable de lo de Trump? Está un director suplente del servicio secreto que se llama Rowe o algo parecido que está allí pues porque no han querido poner a nadie. Claro, los conspiranoicos dirán, claro, si van a matarlo pues quién se va a hacer responsable. Es que vive de milagro y esto no tiene importancia. Ninguna, ninguna. A ese nivel hemos llegado en Occidente. Muy buenos días, Federico. Donald Trump, expresidente y candidato al gobierno de los Estados Unidos, ha sido objeto de un nuevo intento de asesinato. El FBI investiga como tal el tiroteo que ayer se produjo en el club de golf de su propiedad localizado en Florida y en donde Trump se encontraba jugando en el momento del atentado. Los investigadores han detenido a un sospechoso, ya está identificado, le han localizado en las inmediaciones del lugar donde se encontraba Trump con un rifle AK-47 con mira telescópica así como una cámara GoPro y dos mochilas. El intento de asesinato se produce a 50 días de las elecciones en los Estados Unidos. Trump en redes sociales escribió entre exclamaciones estoy sano y salvo. Tanto Biden como Harris recibieron la noticia con alivio. Esta es la última hora aportada por un agente del FBI. Hemos desplegado una serie de recursos incluidos equipos de investigación, miembros del equipo de respuesta a crisis, técnicos en bombas y miembros del equipo de respuesta. Continuaremos apoyando esta investigación con todos los recursos del FBI junto con nuestros socios con el servicio secreto de los Estados Unidos. A ver si a la tercera, ¿no? Eso como no les da vergüenza salir. Bueno, no les da vergüenza porque no tienen vergüenza. O sea, son verdaderamente burócratas, son monigotes. Ya en el intento de asesinato, la comparecencia de la jefe del servicio secreto fue para meterla de inmediato en la cárcel de por vida. O sea, es que le daba igual que hubieran querido matar al que era presidente y podría volver a serlo si les da a los americanos por votarlo. naturalmente dirán y después de matarlo dos veces ¿no van a robar las elecciones? Por favor, ¿qué nos serán capaces de hacer? Pero usted nos está diciendo que los Obamas son una banda sin la menor duda, pero sin la menor duda. Pero repito, ustedes han visto cómo han elegido a esta tía. Lo normal en un partido democrático y en una democracia que repito, es el primer país, el único país que ha nacido con una democracia, en eso ha quedado ahora, matan, intentan matar por dos veces al candidato y no pasa nada, da igual, a ver si a la tercera lo matan. Esa es la realidad. Era simplemente hacer una convención y elegir un candidato. Mejor que esta, cualquiera. Llevaba tres años escondida, pero escondida, o sea, no la dejaban salir. El primer año la mandaron a la frontera con México. Por supuesto, no hizo nada, no es seguro que la confundiera con Guatemala, todo es posible, pero es igual, no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Primero, porque nunca ha hecho nada. Su carrera, lo más feminista, fue ligando con dos tíos que le han ayudado decisivamente. No tiene familia, no tiene hijos, se dedica a su carrera política y a su condición de lo que es. O sea, una bocazas. Tratar de seguir un argumento racional en boca de Kamala Harris, o hace falta un inglés perfectísimo que desde luego yo no tengo, o desde luego es que todo lo que dice es como Yolanda Díaz. Ustedes han oído que Yolanda Díaz empieza una frase, luego continúa con otra, sin haber terminado la primera, después pasa una tercera y al final se pierde en alguna mueca o bien agarra un tío que pasa por allí, lo aferra con sus tentáculos y le pega un ósculo que casi le sorbe el alma y ahí termina la frase, frase que empezó pero no ha terminado nunca. Es decir, que no saben lo que dicen, enhebran una palabrería tras otra. Eso sí, la palabrería de esta petarda es puramente woke y es todo trans y plom y pum y paz. Es decir, un desastre, un desastre. Pero, pero, repito, es por segunda vez han intentado matarlo con la anuencia del servicio secreto. O sea, esto, la primera vez es torpeza, la segunda ya no, pero si es que ni siquiera han nombrado un responsable. Y entonces, ¿quién manda en la Casa Blanca? Pues Michelle Obama porque Biden está muerto. Dicen que está vivo, dicen que se le ha visto. De vez en cuando se le ve de lejos, pero vete tú a saber si es un holograma. Ya no le han dejado hablar. Solo habla esta que básicamente se ríe, continuamente hace ¡Ja, ja, ja! Se ríe como Sánchez, tiene la misma, es una risa de quijada. O sea, no sonríe cuando tiene, uno normalmente cuando se ríe o sonríe achica los ojos, le salen arruguitas. Esta no. ¡Ja, ja, 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 ja! Parece que se va a comer a un niño. ¿Y qué va a pasar? Ya les digo, lo trágico es que no va a pasar nada. O sea, lo malo de las democracias occidentales por lo que están cayendo es que les atacan y no pasa nada. es exactamente lo que está sucediendo en España con la dictadura genocida que representa el narco, que representa aquí Tapatero, Garzón, pero básicamente todo el gobierno. Básicamente Sánchez. Sin Sánchez, evidentemente, la dictadura venezolana no tendría nada que hacer aquí. Nada. Y si tiene que hacer todo y hace lo que le da la gana, detiene a gente española dentro y fuera de nuestras fronteras, exilia, expulsa, insulta, hace lo que le da la gana, es porque Sánchez cobró o recibió al menos 40 maletas de Delci nada más llegar al poder. Y cuando tú recibes esa cantidad de pasta, se supone que 200 millones de dólares, experimentas una suavidad a la hora de tratar al tío que te los dio. Pero enorme, enorme. O sea, no ha habido manera de que ayer y en Telecinco, donde manda Cristina Garmendia, sí, la ministra de Zapatero, dicen que ¿por qué no compite con Broncano? Hombre, porque es socialista, no va a competir Garmendia con Carcajosa, Cascajosa, o como se llame la petarda esta. Pero entonces hay una cadena que renuncia, pero por supuesto, es evidente, hay tres cadenas, una que marca un veintitantos, otra que marca un veintialgo y otra que marca un dos. Bueno, eso es porque se arruina, no, que son del PSOE. Esto Cuca no lo sabe, pero es que son del PSOE y actúan así. ¿Y cómo van a actuar después de la última que han hecho secuestrando a dos españoles, uno un fontanero, pero no de las de la Monclón, fontanero de los de verdad, de los útiles. Hace cuatro días decían que podían ser contrabandistas cuando los detuvieron, después que querían matar a una alcaldesa de no sé qué pueblo. Anteayer ya querían matar a Maduro, a Delci, a Cabello y no sé si a alguien más, lo cual, para un fontanero sin armas no es como el de Trump, pues, es llamativo. ¿Y qué va a hacer España? Ya se lo digo yo. Nada. La diplomacia española negocia en estos momentos con el gobierno de Maduro que justifica la detención de los dos hombres españoles, asegurando que son agentes del CNI. Algo parecido sucede con la detención de varios ciudadanos estadounidenses a los que el régimen chavista les acusa de terrorismo. La toma de rehenes por parte de las dictaduras es algo habitual para forzar negociaciones en momentos de crisis. Según todas las informaciones, José María Basoa y Andrés Martínez son dos amigos naturales de Bilbao a los que les gusta viajar. Mientras tanto, el Parlamento Europeo afronta una semana clave para los intereses de los demócratas venezolanos. Se debatirá y votará el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela después de que el gobierno de España y el Partido Socialista votasen en contra. Josep Borrell sigue presionando al ejecutivo de Sánchez en este sentido cuando está a punto de abandonar su cargo en Bruselas. En Venezuela hay más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente después de las elecciones. El líder de la oposición ha tenido que huir. Los partidos políticos se han sometido a mil limitaciones en su actuación. Hay 7 millones de venezolanos que han huido de su país. Bueno, a usted, a todo eso ¿cómo le llama? Pues naturalmente esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial. ¿Y por qué no lo ha dicho antes? Repito, ¿por qué no lo ha dicho antes? Porque en España manda Zapatero. Porque manda Zapatero. Y manda Delfi Rodríguez. Y Sánchez acata lo que diga Zapatero. Margarita Robles salvó su alma que le sale gratis porque se le perdona a todo. Como es la única que sabe leer y escribir y al fin y al cabo es magistrada, se dice pronto, del Supremo. El gobierno de la máxima corrupción judicial está lleno de jueces. Ella es la más importante, pero también Marlaska ha sido juez y antes fue Campo y, bueno, y Pilar Job, que no se nos olvide Pilar Job. Todos prevaricando que es gerundio. Pero todos es todos. Y ya digo que en este en este gori gori, en este bululú, en este esperpento terrible de las fronteras españolas violadas por la mafia, pues solo faltaba el Papa que está al caer. Lo verán. Ahora resulta que hemos podido comprobar, hoy aparece en toda la prensa, cómo Marruecos cuando quiere blindar sus fronteras. Pero cómo la blinda. No es que mate a los ilegales de 50 y 50, como ya ha hecho en la valla de Melilla con aplauso de Marlaska. El de... El que ponía... En fin, ¿cómo se llaman las bayonetas esas que hay en la frontera? ¿Os acordáis? No me acuerdo cómo... Tiene un nombre técnico que dijo que por supuesto las iba a quitar, que las iba a quitar. No ha quitado ninguna. Pero es igual, no hace nada. ¿Por qué? Porque estamos bajo chantaje de Marruecos o sea, Sánchez se entregó el Sahara sin discutir, sin pasar por el Parlamento, sin decir solo al Rey. O sea, el jefe del Estado no se enteró de que España renunciaba al Sahara cuando es un mandato internacional de descolonización desde hace 60 años que se ha mantenido con la dictadura, con la democracia, con todos los regímenes políticos, con todos los gobiernos de izquierdas y de derechas hasta Sánchez, hasta el móvil de Sánchez y de Begoña, claro está. Bueno, pues ahora, ahora que vemos que Marruecos cuando quiere pone una frontera, pone una frontera porque se ve que esto está un poco incontrolado. Sí, ha sido un fin de semana muy tenso en Ceuta, ha sido un tenso después del masivo intento de salto a la valla de centenares de inmigrantes que fueron contenidos precisamente por las fuerzas marroquíes, más de 100 agentes se han desplazado a la zona para reforzar este paso, mientras tanto, en Baleares, 3.000 inmigrantes ilegales han llegado a las costas hasta el día de hoy, la mayoría son marroquíes y argelines y ya supera la cifra total que llegó a nuestras costas el año pasado. En Canarias, el flujo migratorio no cesa y es especialmente crítico en algunas islas como el Hierro y Lanzarote. El presidente del archipiélago canario, Fernando Clavijo, pide desesperada ayuda al gobierno de Sánchez mientras su vicepresidente del Partido Popular niega que no estén atendiendo a los menores. La ministra Diana Morant acusaba a los populares y a Feijó de llevar a cabo una política de inmigración inhumana. Es el momento de que Feijó nos diga si esa es su política migratoria, si ese es su modelo inhumano, insolidario de país, si gobernara él, estaría aplicando esas recetas inhumanas contra las personas que buscan una vida mejor. Pedir al gobierno de España que nos ayude porque no podemos más. No podemos más porque no tenemos capacidad. Parece ser que porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales para el gobierno de España se dedica a atacar a Canarias. No ayudar a Canarias, no ayudar a los menores. Y nos amenaza con el constitucional o con la fiscalía. El gobierno de Canarias no estamos en ningún momento abandonando a los menores. Cuando llegan a Canarias no están en desamparo. Esta Diana Morán es una giganta, pero una giganta. O sea, es una tía como de 1,85, que no cabe en las fotos. Una cabeza enorme, es como los gigantes y cabezudos, si es la que yo creo, que es la de Gandía, me parece. Esta es la alcaldesa de Gandía y prohibió los toldos. O sea, el máximo, no sé, la máxima invención de Diana Morán fue en Gandía que cae un sol de justicia. Es verdad que hay mucha gente de Madrid que se jorove, pero vamos a ver, es Gandía y está donde está. Bueno, si pega un sol, pues el sol que pega en Gandía de toda la vida. Buenas naranjas. Bien, pues va y prohíbe los toldos en la playa. Porque claro, todo eso, lo que llevaba era que hubiera chiringuitos y gente a la sombra. Hombre, eso no se puede tolerar. Y dice que a ver qué va a hacer Feijó. No sabía yo que Feijó era presidente del gobierno. Desconocía, porque no lo he visto publicado en el BOE, que el presidente del PP era presidente del gobierno y que de él dependía el Ministerio del Interior y el de Sanidad. y el de Política Exterior y el de Defensa. Yo lo desconocía, lo reconozco. Uno no deja de aprender cosas. Por ejemplo, que las taradas de este gobierno le echan la culpa al PP de todo lo que no hacen ellos. Este fin de semana Yolanda decía que el PP es el que puede mejorar la vida de la gente. Desde luego. En Madrid lo hace. Hoy hay una entrevista en Andalucía donde Moreno Bonilla hace lo típico de Moreno Bonilla. Por supuesto que voy a ir a entrevistarme, faltaría más con el presidente del gobierno. ¿A qué? A nada. Pero faltaría más que no fuera yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es mi obligación. ¿Dónde está esa obligación? Es una tomadura de pelo. Os llama, os llama como coartada para el dineral que le va a soltar a Cataluña que ya no tendrá que pagar impuestos sino cobrarnos a todos los españoles. Empezando por los andaluces que es la población mayor que hay en España. Son nueve millones de habitantes en Andalucía. Así que hay que ir porque llama el presidente del gobierno que vaya a Begoña. No, es que es mi obligación. ¿Dónde está esa obligación? Los complejos del PP, siempre los complejos del PP. Que le vayan dando, hombre. Que ya me abroncano. Ahora están que no pueden vender la serie. Claro, la hicieron con Begoña y ahora cada vez que habla Begoña parece que corre la cuenta judicial. Pero, hombre, yo no sé para qué está Cristina Garmendia no la pusieron para perder dinero. Pues, total, que pierda dinero. Telecinco, ya digo, si no compite. Para no competir con Televisión Espantosa hay que no competir. Con lo que ha sido Telecinco, pues la A3 se ha ido con el 2,3 de audiencia. La última vez que hubo algo así era la carta de ajuste. ¿Y qué? Son apaños de ellos. Líos, de sus líos. Y el PP haciendo como qué. Que son una banda que acaban de indultar, señor Moreno Bonilla, acaban de indultar a Chávez y a Griñán. Acaba de indultar el tribunal prostitucional, acaba de indultar a los mayores ladrones de la historia de España. Socialistas andaluces que robaron 660 millones a los parados andaluces. Y hay que ir a ver al colega de Pumpido ¿a qué? Porque si luego a la salida hicieron una rueda de prensa típica de los sociatas diciendo bueno el presidente del gobierno es un sinvergüenza ha insultado a los andaluces se ha acordado de mi madre y además ha dicho que el flamenco lo van a prohibir como los toros y como el sol que van a prohibir el sol. este tío está loco no hemos hablado hemos tratado de llegar a acuerdos institucionales porque nuestra obligación es ponernos de acuerdo no con un golpista lo que tienes que ponerte de acuerdo es donde le das la patada para echarlo nos conectamos con el planeta con Iberia seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras hoy publica Manuel Aragón Reyes que es uno de los grandes sabios del ámbito constitucional señor del tribunal magistrado del tribunal constitucional de todo toda la autoridad que puede tener una persona la tiene Manuel Aragón encima como viene de izquierdas la derecha lo adora y tal es de izquierdas pero es español y es decente bueno dice bueno yo he escrito este libro el camino hacia la dictadura de Sánchez por decir lo mismo que viene diciendo él la dictadura presidencial hoy lo explica cuando un presidente del gobierno dice que gobernará con o sin el parlamento ya está sin el parlamento pero es más prudente que yo para eso el magistrado y yo no afortunadamente para él y para mí pero es evidente que estamos en una dictadura repito cuando el tribunal prostitucional se prostituye hasta el extremo de amnistiar a Griñán y la ponente ha sido condecorada por Griñán por robar 660 millones de euros a los parados andaluces que no hará Pumpido que no hará hará absolutamente todo lo que sea y ahora se han metido en el jardín como se han vendido a Cataluña por 7 votos pero están vendidos para hacer presidente a Illa presidentilla que por cierto este fin de semana ha activado una policía política para perseguir a los comercios que rotulan en español que todavía rotulan en español repito Illa ilegalmente delinquiendo como un bellaco como el bellaco que es ha puesto en marcha un aumento de las multas la policía lingüística esto es el que trae la paz y la constitución pero entonces lo que van a hacer es a ver como hacemos como que todas las comunidades autónomas pintan algo y las comunidades autónomas lo que han hecho es recurrir la ley de amnistía que es que se carga el sistema constitucional resultado hecha la trampa hecha la ley el tribunal constitucional paraliza la tramitación de los 16 recursos autonómicos a la amnistía hasta el mes de noviembre según adelanta hoy el diario el país ha encargado un informe a los letrados para que decidan si las comunidades pueden impugnar una ley que no afecta a sus propias competencias mientras en el mundo el presidente andaluz Moreno Bonilla tacha el cupo catalán de privilegio que consagra la divergencia entre la España rica y la pobre no pero esa divergencia ya existía lo que crea es un régimen nuevo una dictadura nacionalista catalana parásita del estado español o sea o sea se crea un estado parásito un chupasangres del estado español especialmente los 9 millones de andaluces los 7 millones de madrileños los 5 millones de valencianos y los 3 millones de gallegos a los más pobres ah bueno de los extremeños no hablo porque no hay de los manchegos tampoco que son otros 2 millones porque tampoco llega eso si Page hacía ayer una entrevista muy pimpante como hoy Moreno Bonilla dice por supuesto que voy a ir por responsabilidad institucional ¿por qué? ¿por qué? pero qué manía tiene la gente de esto es como lo del caracolillo y peinarse para atrás o sea son cosas para mí incomprensibles pero ¿por qué se tienen que peinar como Mario Conde cuando era joven? o sea ¿pero por qué? pues lo hacen les gusta pero bueno eso no es grave sí, sí es grave sí es grave porque demuestra que se nos paró el reloj hace algún tiempo también en las modas pero bueno esto en fin no hace daño a nadie lo de Sánchez sencillamente destruye destruye la hacienda pública española y va a haber presupuestos ¿qué va a haber presupuestos? pero la gente fantasea con que va a haber elecciones pero ¿qué va a haber elecciones? ¿para qué? para perderlas no hombre no si él está muy bien sin parlamento con los socios de Quitaipón él está feliz y ahora ya inaugura el CONFI dice hoy que ya tienen preparados un plan para injuriar y calumniar a los jueces y a los medios de comunicación o a los periodistas molestos que ya lo tiene preparado Santos Cerdán Santos Cerdán es el que estaba debajo de la foto de la urna del golpe de estado del 17 el que se fue a arrodillar ante Puigdemont eso son esa es la máquina del fango sigamos pero esto no con la máquina del fango con la máquina de delinquir porque realmente lo de los Sánchez Gómez es de una avaricia digna de los Obama Juan Carlos Barrabés negoció la prestación de hasta 5 servicios exclusivos para Globalia a través de su filial Guacalúa tal y como les cuenta Libertad Digital la investigación apunta a que Guacalúa que patrocinó el Africa Center de Begoña Gómez sería el nexo entre la esposa del presidente del gobierno Globalia y el propio Barrabés el empresario percibió por estos servicios una cantidad cercana a los 40.000 euros bueno esto es continuo así que hay que hacer ahora una campaña contra el juez peinado contra los medios de comunicación hoy he leído a Nacho Cardero pues a por él Irán o a por mí o a por ti y sobre todo yo creo que van a por Sergio es que se había librado como es joven piensa que nadie queda impune pero es igual aquí estás protegido por la patria bueno vamos con yo no sé si es la más tonta de Fene o la más lista porque realmente hace falta ser muy lista para siendo tan absolutamente nula llegar a ministra y hoy escribo sobre la manía que les ha cogido quiere acabar con las chachas entonces la manera de acabar con las chachas es poner tal cantidad de requisitos para contratarlas que al final no contrates a ninguna con lo cual te cargas el mercado ya había bajado en el informe que publicó Libertad Digital hace unos días que publicó Sandra León que le recomiendo el 14% ya ha bajado la contratación porque la gente no llega a fin de mes o sea España no ha crecido en los últimos cinco años y la inflación si ha crecido y los precios han crecido luego hay menos dinero hay mucha más necesidad de gente que cuide ancianos que trabajan él y ella y a duras penas llegan total que llega también la doméstica y dice no no yo prefiero en negro que me den un poco más y ya me arreglaré esto es el ese es el 14% que ha desaparecido bueno pero es un problema general así que va y se le ocurre a Yolanda hacer que hay que hacer un curso para tener criada ¿de cómo que un curso? pero hombre si hace falta un curso para tener perro ¿por qué no? para tener una doméstica también un protocolo contra los abusos de los dueños porque está debe pensar que todos no sé lo que ha visto en su casa pero enseguida piensa que hay acoso sexo bueno claro el PSOE Tito Berni ¿qué va a pensar? pero es que además cristaliza en a Duquin o sea todo lo que ha hecho es para ver si nadie puede contratar legalmente a una chacha bien y además explica cuando se pone teórica es cuando más me gusta porque se va al país a explicar nada menos que el cuponazo catalán es decir porque los catalanes a partir de ahora van a cobrar todos los impuestos no van a pagar nada y además los españoles idiotas los pobres los imbéciles la raza inferior vamos a pagar la seguridad social para que no tengan problemas ni con las kelis ni con las domésticas luego también lo hacen mal Barcelona ciudad sin ley aquello es Thompson sin wiretap pero es igual llega Yolanda y lo explica todo y cuando lo explica ahí es cuando realmente la haría Yolanda Díaz ha concedido este fin de semana una entrevista a Pepa Bueno en el diario El País en la que demostraba tener unas serias dificultades para explicar el acuerdo entre el PSC y la Esquerra para la vicepresidenta que reconoce discrepancias entre sus propios socios respecto al cupo catalán el acuerdo es bueno para Cataluña y ahora habrá que lograr que sea bueno para España Bueno yo creo que este es uno de los debates que más tranquilidad me da en este momento me voy a explicar por qué creo que es muy bueno que España esté discutiendo sobre esto lo digo sinceramente esto es lo que hay que hacer es caminar es modernizar un país que es plural y es un debate que es apasionado y lo es por supuesto en sumar lo es en el PSOE y lo es en el Partido Popular pero vamos a ver si no se ha discutido nada si no se ha debatido nada lo ha aprobado el PSOE porque lo ha impuesto la Esquerra y punto y han nominado a presidentilla para que persiga al español por cierto con la complicidad del Instituto Cervantes ese presidente García Montero que lo ha disfrazado de Méndigo le vi ayer digo bueno o es un extra de Volkíndez o realmente este hombre lo que necesita no pensé que salía del casi del libro este que ha hecho de los abandonados y mendigos Jorge Bustos es que va vestido del casi o sea como le viene todo grande llevar unas sopalandas ahí una cosa que le cuelga tal incluyendo unas barbas y tal y con el con el Diego este el del decrecimiento va y hace un acto contra el español en Barcelona con un rector de la Universidad de Barcelona que persigue el español lo hace el Instituto Cervantes diciendo que hay que ser inclusivos y plurilingüísticos y plurinacionales es decir el Instituto Cervantes contra la lengua española pero lo de Yolanda es contra la lógica y el sentido común todos hemos visto que lo que decían que jamás se haría lo han hecho hasta ahí lo normal en Sánchez pero que diga que hay un debate ¿dónde está el debate? pero si no lo dejan debatir ni a paje si hasta Lambán lo tienen arrinconado unos tíos de Huesca que un día lo van a secuestrar pero ¿dónde está el debate? pero ¿qué debate? si no nos han dejado debatir nada si esto lo ha decidido Sánchez con Illa y con el gordo John Keras o con quien sea que vaya usted a saber me gusta me gusta aquí hay este debate es lo que más tranquila pero ¿dónde han sacado esta tía? en fin otro que tal baila Oscar López hoy he leído una cosa fantástica dice sin Oscar López ¿quién le va a decir a Sánchez lo que tiene que hacer? pues anda que con Oscar López primera entrevista de Oscar López en el diario.es donde ha cargado duramente contra el PP al señalar que en cada polémica en España los populares siempre se posicionan en contra del gobierno sobre la posible ruptura diplomática en Venezuela el ministro pide prudencia y responsabilidad sin embargo respecto al caso Begoña Gómez López habla de bulos y considera que es una construcción política de Feijo y de Santiago Abascal Feijo y Abascal están detrás del caso Pena el modus operandi es bien sencillo se alimentan una serie de bulos a través de medios y pseudo medios se alimentan el PP y Vox están detrás de esos bulos esos medios y pseudo medios lo publican a continuación una serie de organizaciones ultras todas por cierto lo llevan a un juez si usted quiere conocer el censo de las organizaciones ultras de España váyase a los denunciantes en este caso están todos ahí bueno tú estás con la ETA o sea tú estás con el partido de la ETA con los golpistas catalanes pero sobre todo que es que la catedrática no tenía el título es que os han pillado a todos con el carrito del helado un detalle un detalle que se publica hoy imagino que esto supondrá otra campaña tiene un imbécil porque hace falta ser imbécil cuando tienes ya media docena de investigaciones judiciales porque ya son media docena no es el juez peinado son varias instancias judiciales las que han respaldado empezando por la audiencia nacional la investigación del juez peinado que sean ultras son los ultras más ultras sois vosotros ultraladrones por ejemplo ultras socios de la ETA ultrasicarios de Maduro vosotros sí que sois ultras y ultraladrones porque mira que indultar a Griñán y a Chávez hay que ser ultraladrón bueno pero es que esto esto es solo una de las 25.000 que han hecho Sánchez y señora el departamento de seguridad de Moncloa cerró una planta entera de Radio Nacional de España para que Becoña Gómez grabase un podcast que después se empleó para solicitar la polémica cátedra de la Complutense según desvela el debate ocurrió solo dos meses después de que Sánchez tumbase a Mariano Rajoy en la moción de censura y la esposa del presidente llegó a Radio Nacional acompañada de Miguel Ángel Oliver entonces secretario de Estado de Comunicación según los juristas este episodio podría sumarse a la causa judicial al tratarse de la utilización de recursos públicos en beneficio propio vamos a escuchar un fragmento de ese podcast para hablar de cómo innovan las ONGs para conseguir sostener económicamente sus proyectos está con nosotros Becoña Gómez que es experta en captación de fondos para el tercer sector Becoña muchas ONGs se preguntan cómo buscar apoyos efectivos la innovación tiene que ver ahora mismo mucho con lo que es la transformación digital y la transformación digital nos da el paso definitivo a la profesionalización del sector de tal manera que somos más sostenibles somos más eficaces y la transformación digital innova en los diferentes canales que tenemos que utilizar para acercarnos a ese socio potencial que no 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 la entiende esto es todo palabrería esto es todo mentira es todo firfa lo que no es firfa es lo que cuesta el estudio eso no es ninguna firfa tenemos con nosotros a Begoña 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 que puedes decirnos de la transformación digital la transformación digital transforma porque es digital y eso nos transforma y a todos nos transforma porque al ser digital nos ha transformado y así se puede decir que se moderniza la transformación si el mundo no es digital se queda atrás y por tanto hay que transformar y tú te lo llevas por supuesto que pregunta parece tonto hombre esta es la historia lo que daría yo por verlo eso en máxima audiencia es más yo me voy a televisión espantosa yo les ayudo a hacer el programa lo presento si hace falta listo de payaso como el payaso fofó ya puestos a hacer el payaso pues se llama como el payaso fofó en fin alquiler seguro Sergio eso es Federico porque no sé si alguno de vosotros os habéis parado a pensar que el 5 es un número maravilloso por varios motivos es la mejor puntuación de una reseña son las estrellas de los mejores hoteles y todavía es mucho mejor para los propietarios que tienen su piso alquilado con alquiler seguro porque es el día en el que cobran puntualmente su renta y ahora les adelantan hasta 5 años de la renta es muy fácil solo hay que llamar al 910 775 775 repito 910 775 775 o puedes conocerlos en la web en alquilerseguro.es o en sus más de 60 oficinas así que ahora a disfrutar del número 5 con alquiler seguro a la prensa económica con cashabank bueno esto es fantástico la vida con el ocupa si esto es tremendo el informe que trae hoy el libre mercado dice vamos a ver si alguien cree que se puede vivir en un país donde los ocupas mandan mandan maltratan y además se enseñorean de los pisos hombre y tanto porque saben que tienen detrás el respaldo de un gobierno que les pone primero antes que los derechos de propiedad de los propietarios que han a los que han usurpado pero es que el caso claro los casos que encuentra Sandra León son cada vez más sangrantes esta mujer está obligada a compartir piso con su propio ocupa dice me insulta y me agrede pero no le echan porque es vulnerable dice y es que por necesidad porque necesitaba el dinero para poder seguir adelante alquiló dentro de su casa una habitación la persona que ocupó esa habitación nunca lo hiciera no paga le hace la vida imposible y la señora no se ve con fuerzas ni es capaz de echarlo porque la administración le dice que no puede echarlo porque esa persona porque es vulnerable la dueña no es vulnerable la dueña no la dueña le da un infarto pero no es vulnerable o sea este es un gobierno de ocupas son inquiocupas pero si es que son así si los primeros son Sánchez y hombre has oído hablar a Begoña si no te parece Siri dice Siri ponme con lo que pone lo que tal conectamos con o sea yo y si no existe Begoña es el pack digital es la transformación digital y si es inteligencia artificial aunque escasa yo me quedo con la mosca detrás de la oreja no sé no sé ah bueno el economista me hace feliz Cataluña provee volver a emitir deuda en el mercado en 2025 bien 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 a ver si esa ya no la pagamos porque la que tiene hasta ahora la seguimos pagando es una calamidad es una calamidad la generalidad lleva años viviendo del FLA y ahora pide debe 80.000 millones de euros pero quiere más claro porque tiene que servir esa deuda con lo cual más deuda para servir la deuda que luego habrá que volver a servir y más deuda en fin bueno pues nos vamos a las noticias de cercanía y seguimos si si usted descuelga el teléfono porque suena el teléfono y oye una voz que dice por ejemplo la transformación digital que esperas no cuelgue porque puede ser Yolanda grábelo y mandénoslo y Gracias.